¡Suscríbete! 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 ¿Qué dicen los güeyes que les ganaron a las tres chicas? Se quedaron callados. ¿Qué dicen? Se quedaron callados. A ver... Bueno... Vamos a ver entonces... ¿Aquí tenemos? Los reconocimientos de la pareja ganadora de los War Cosplay Zubi los cuales los hacen como... Se te fueron las ideas Los valida como los ganadores los cualificados para el War Cosplay Zubi en la TNT Me faltó estilo Pues aviéntatelo tú No, a ver con el estilo ¿Cómo le estamos haciendo de emoción verdad? Nos encanta hacerla de emoción Y luego por eso nos abuchean A ver... Vamos a brindarle los dos micrófonos A la siguiente... ¡Nos van a callar! ¡Nos van a callar los dos! Ay, yo voy a salir igual que ellos ¿No? Entonces... ¿Quién creen que se va como representante de Chihuahua representante de Winterfest con pase directo a la final hasta el DF y con la oportunidad de irse a Japón el ganador es... el equipo de... pero me es verdad A la siguiente... Se llama... ¿e.k? ¡también! NOS van a callar! ¡NOS van a callar! ¡NOS van a callar! ¡NOS VAN A CALLER! 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 ¡No quiero ayudarlos a subir! A ver, Nadia... ¡Estás llevando la posición! ¡Estás llevando la posición! ¡Ea! ¡Tenemos... ¡Tenemos dignos representantes de Ciudad! ¡Vamos, amigos! ¡Ea! ¡Nós, amigos! ¡Ok! ¡Ea! 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 ¡Suscri! ¡Ea! de Ishiwaba! Ellos representarán a nuestro estado y tienen sobre ellos una gran responsabilidad así que quiero que hoy todos le den un fuerte abrazo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Muchas felicidades Y aquí los recibe su staff, su equipazo Que tengan con ellos Ok, vamos a ver si lo aguantan Unas palabras de todos para que lo quieran Una mención por favor Quiero darle muchas gracias aquí a Chihuahua Y a todos los que nos apoyaron a venir Y a los que nos ayudaron Todos los que vinieron nos ayudaron mucho Muchas gracias Y todos no hubiéramos podido hacerlo tan bien Como salió Muchas gracias Y es todo Tengo súper, súper feliz A ver Yo si quiero escuchar una porra No solo para padres Sino para todo el estado de Chihuahua Que vamos a participar en el amor Cosplay Summit A ver Una porra para Chihuahua A ver A ver A ver Jorge Una porra para Chihuahua Recomiéndate Le toca ser el carismático A ver A ver A ver Tenemos que ser tuyo Si tenemos aquí las quejas Tenemos aquí las quejas Ah claro que sí Ya tenemos aquí todo el día Los jugadores preparados Alejandra Zúñiga Y Alejandra Amadillo Coordinadoras Confusión Anime Las Jejecitas Así que Les dejamos el micrófono Les dejamos el micrófono Para que hagan la porra Si, ya las comprometimos Ay gracias Bueno chicos Para darles las gracias Fue un evento que duramos un año planeando No hemos dormido en tres días Pero la verdad Verlos felices Contentos Y a todos Nos da muchísimo gusto Les agradecemos a todos Su presencia Su cooperación A ver ¿Qué dijiste? Gracias Gracias